¡Bienvenidos a este primer día de la fase de grupos del torneo SL1 Frankfurt 2016! Este pedazo de enfrentamiento de los mejores equipos ahora mismo en el panorama internacional de Dota. Tenemos aquí a los dos finalistas de la última mayor de Manina. Vamos a disfrutar del primer enfrentamiento de este día del grupo. ¡Ah, si no! No me equivoco, entre Team Liquid y Vegas Squadron, él es segundo clasificado de la mayor de Manila. Y de ese, pues, iremos por ese OG vs Natus Vincere, el campeón de la Manila Mayor, enfrentándose al equipo que siempre tendrá un huequecito en nuestros corazones. Pero centrémonos en el que tenemos delante. Recordemos, la Frankfurt SL1, los torneos mejor organizados, solo con una ligera y pequeña retraso que se va a solventar y nos va a hacer olvidar porque seguro que disfrutaremos de intensas partidas y de lo mejor de los jugadores, que lo están petando a nivel internacional. Ahora mismo están en los hoteles, no vamos a tener muchas imágenes de los propios jugadores. Recordemos que la estructura un poquito de estos torneos suele ser una fase de grupos de dos grupos de cuatro, donde los primeros se clasifican para lo que vendría a ser los playoffs con esas dos semifinales y la final. Nada de lower bracket, con lo cual es muy importante en este momento quedar entre los dos primeros de grupo. Así que se la juegan toda. Vega Squadron, hace tiempo que no nos vemos, pero tenemos ganas de ver su estado de forma. Y básicamente yo creo que la S1 de Frankfurt va a ser uno de los últimos torneos antes del grandísimo evento final de temporada, esa Internacional de 6 en Seattle. Así que, emocionante para ver el estado de los equipos. Team Liquid sabemos que está en un estado de forma excepcional, aunque acabó siendo derrotado por OG, pero es que también están a otro nivel con ese grandísimo Miracle. Aún así, de los favoritos de torneos sin lugar a dudas. Y además los ha separado para que podamos igual, eh, se vuelva a reeditar esa grandísima final de la mayor de Manila. Pero centrémonos en lo que tenemos aquí delante, porque hoy venimos, si nos veis así, no os he puesto la cámara, pero me podéis imaginar, repeinas con gominita, con corbatita. Ya venimos, porque hemos dejado aparcada la perla negra para navegar de los males de la oficialidad. Y es que SLS España nos ha dado de nuevo la oportunidad de ser casters oficiales, de traeros este torneo. Y además por sus tres canales nos podéis encontrar en Twitch, un saludito a los de Twitch, nos podéis encontrar en Azubu, un saludito a los de Azubu y también en Gitos. Así que en los tres canales, a tope, con la... iba a decir cope, pero no, con la SLS España. Y de hecho, todo el apoyo que nos podáis brindar, pues será muy agradecido, dado que podremos igual conseguir que sigan creyendo en nosotros. Desde aquí, pues el mayor agradecimiento también a la SLS España por darnos esta oportunidad. Y esperamos no defraudaros y que nos quedáis a acompañar en este estupendo y maravilloso torneo. Porque yo creo que dentro del panorama competitivo internacional, SL1 es de los mejor organizados y con una producción muy buena, con cumplimiento de horarios, cosa que no suele ocurrir mucho en Edota. Pues dicho todo esto, vamos a presentar a los que estarán conmigo durante estos tres días intensos de El Mejor Dota. Y aunque parecía mentira, es cierto, y voy a estar muy bien acompañado. Vamos a empezar primero por el más noble de suelventores de la tabla dotera, el grandísimo Xenium, Almirante Xenium hoy. Buenos días, compañero. Almirante. Sí, sí, hoy ya. He ascendido, chavales, he ascendido. Estoy de enabuena. Somos oficiales y hoy he ascendido. Estoy contento. Además, ¿cómo se puede estar más contento todavía? Almirante, jugando a Liquid. ¡A mi Liquid! ¡Qué forma de empezar! Grandioso. Pues bueno, aunque ha sido casi en el toque de la bocina, el árbitro estaba pitando el inicio del enfrentamiento y ha llegado a meterse en el campo calzándose las botas, ¿sabéis? La escena. Imaginad la escena ahí cogiéndose la bota, subiéndose el pantalón, la camiseta un poco por fuera. Pero ha llegado para estar con nosotros, dado que al otro lado del mar igual las olas son un poquito más intespectivas. Para aquellos que son trasnuchadores, demos una gruesa bienvenida a nuestro marinerito, el grandísimo Forrest. Buenos días, madrugadas para ti, compañero. Estás muteado, con lo cual, así vas a poder hablar poco. Yo supongo que estás... Y casi, y casi hablando. Ahí estamos. Hablando solo aquí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están todos en los diferentes chats? Pues espero que bien y con ganas, eh. Que nos den un poquito de energía, que igual alguno la necesita. Porque tengo aquí unos fans del básquet y otros fans de otro tipo de dulces. Así que esperemos que con la energía de todos vosotros podamos mantener este... Yo no sé cómo estoy aquí. Me acabo de despertar. Todo fue horrible. Todo fue horrible, pero lo disfrutaste, eh. Todavía lo sigue siendo. Ese asco muy rico. Cuidado porque estás como en una especie de gruta extraña. No sé si es que... En la cueva. Sí, sí, sal de la cueva y mira los rayos de luz. Lo que ocurre es que literalmente es una gruta extraña porque es una casa que está vacía porque nos vamos a pasar para acá y no hay muebles todavía ni hay... Oh, el tío. ¿Cómo se llama? Lo que hay es seco. No hay muebles, pero hay que... Exactamente. Entonces, de pronto, si hablo muy cerca del micrófono y hablo pasito... Se escucha el vacío. El vacío que te rodeas. Bueno, pues de todas maneras vamos a centrarnos un poquito en el draft porque aún tratando de empezar lo más pronto posible siempre se nos acaba pasando. Esto también lo tendréis que comprender. Los que nos conocéis sabéis que lo intentamos, pero al final tenemos demasiado palique. ¡Madre mía! Bueno, centrándonos un poquito en lo que estamos viendo delante. El draft increíble sorprendiéndonos con cositas que hasta ahora no habíamos visto demasiado. Por parte sobre todo de Team Liquid y sobre todo en la figura de ese barrebudo tocado por los dioses, el grandísimo Omni Knight. Por cierto, ya lo relaciono con un chiste, un meme que pusieron... Que puso Tainim el otro día, creo que por parte de... No me acuerdo exactamente quién lo tuteó, pero que salía Jim Carrey y era un anti-mage y Jim Support y era el Omni Knight. Jim Carrey, el humorista este, trata... Un chiste muy grande. ¡Y ahora aparece aquí! ¿Será el destino? ¿Será, será, será el guaraná? Aunque Vega Squadron estaba bastante preparadito con ese anciano avaritón que va a poder cancelar cualquier tipo de... De culita. Y aparece el luchito, el elondriide. Como último pick de Team Liquid, Matumba Man. Suponemos que llevará a este pedazo de héroe. Y pues tratando... Como le habían robado el Laika, ¿no? Pues a falta de lobos, buenos sonos. Os he dicho esto, os dejo unos segunditos para contar lo que veis del draft porque se nos va a acabar, serio. Ya, pues antes del draft, que ya no habrá tiempo realmente a analizar demasiado, estoy todavía un poco anonadado viendo... Lo preguntaban por el chat y es que está Jim de Standing. Es el coach, actualmente es el coach de Team Liquid junto con Blitz. Tienen dos coach en Team Liquid y es exjugador de MVP, es coreano y bueno, era muy bueno, ahora se dedica un poquito más a coachear que a jugar, pero es que falta Fata. El que juega en casa. La ausencia, sí, sí, la ausencia es notable y precisamente esa reflexión que hace Stuneka de que juega en casa es la que me invita a mí a pensar que igual se ha confiado y ha tenido algún problema de transporte público. No sé si Fata concretamente es de Frankfurt, si será de Múnich, si será de Dormund, no tengo ni idea de dónde. Sé que es alemán y de algún modo me choca sobremanera, que sea el justo del ausente, porque no va a ser un problema de visado como ha ocurrido por ejemplo a los Hadans, creo que ha sido. De visado o de ticket de metro por no llegar o algo de eso. Sí, supongo que se habrán pegado las sábanas, no sé muy bien qué ha ocurrido, pero bueno. Igual enfermo, a ver, yo sé que ha habido una sustitución, lo que no sé si era en Virtus.pro creo que también. Sí, a los Hadans, a los Hadans no tiene visado y han cogido a Ketsu, el jugador, el offliner de No Digity, que es alemán también. Sí, y a su vez Virtus.pro viene en sustitución del EGD, que sí que ha tenido problemas de salud por algún, os he escuchado yo por ahí. Eso es, ausencia, el motivo que dieron es de salud, pero a mí me parece un poco meh. Yo creo que igual no les apetecía moverse mucho y han dicho, no, vamos a decir, a ver, no sé, como, muy extraño, muy extraño. ¿Qué me estás contando? No tengo pruebas, pero es mi intuición. Ahora los chinos son unos santos, como me mentiró a los chinos, pero mira, por Dios. Con esa carita que tienen ahí de, no mueven un gesto ninguno. Así que eso, Ketsu se está yendo a los Hadans en Virtus.pro y lo de Hina ahora mismo en Liquid a mí me ha pillado un poco, por sorpresa. Están mirando el Twitter y tal y no veo nada, así que no sé, habrá sido un contratiempo de última hora, espero, y que luego Fata se una para la fase de grupos o, perdón, para la fase final, los playoffs y tal en el estadio. Bueno, yo voy a hacer la presentación de los dos equipos porque yo también con esto de Hina por el medio, creo que vamos a alucinar. También el Draft en sí nos está volviendo locos, pero lo que estoy viendo aquí delante que además va a ser la primera presentación. Así que rápidamente, primer partido de la fase de grupos de esta SL1 de Frankfurt. Y tenemos en la escena de Virtus y en la escena de los Raditz, el equipo de Liquid, Team Liquid, los subcampeones de la mayoría mayor y el equipo del corazón. Necesito de Xenium y tenemos a grandísimo Kuroki, capitán y Drafted con un Slardar. Va a ser Slardar el Super, nos sorprenda, nos maravilla. O bueno, o Curry, y tu mamá en el medio, entonces. Sí, sí. ¡Anda, madre de Dios bendito, Jesucristo mío! Que nos coja confesados Kuroki, vuelve a ser posición 1, donde maravilló en sus inicios en el Dota, así que no va a ser nada nuevo para él y vamos a disfrutar seguro. Pues tenemos a Slardar de Curry, efectivamente. Bueno, sus inicios y no también sus inicios, nega, porque en un equipo que te ha gustado bastante, recientemente, en Secret del año pasado, fue cuando de Curry y algunas highlights por ahí bastante interesantes de amigos. Sobre todo, un recuerdo de una particularmente con PA, que hizo doble rampa, extrae la fuente enemiga. Bad manners, ¿me estás diciendo? Por parte de Kuroki, la fuente enemiga. Algo de eso hubo, ¿no? Bueno, pues tenemos a Hin, que como estaba comentando Xenium, es un poquito el que está sustituyendo a Fata, aunque como Fata es el medio, pues bueno, han hecho unas pequeñas rotaciones de líneas y es uno de sus Coats, junto con Blitz. O sea que, vamos, buen jugador va a ser seguro. Y además es coreano, has dicho, ¿no? Sí. Con lo cual ya sabemos cómo se la gastan. Sí, es jugar el MVP y el tío es bueno. Cómo se la gastan los coreanos. Así que... Lo que no sé es al nivel que estará actualmente, claro, porque lleva sin jugártelas, pero... Hombre, te digo que la última vez que vimos a un Coats jugando, se acabó llevando... No me acuerdo cuál era. El MVP casi, ¿no? Sí, el torneo. Fue mi casa, ¿no? Que empezó muy mal y luego fue de menos a más y acabó jugando a un nivelazo en mi casa, carrileando prácticamente. Y se llevaron el torneo de Beachy Gaming Reborn, ¿no? No me acuerdo cuál era el torneo. Sí, era Beachy Gaming Reborn. Estaba jugando en sustitución de Nono. Con lo cual, ojo, cuidado, que no veamos ahora maravillas increíbles. Bueno, pues tenemos a ese Disruptor. Tenemos por otra parte a Omni Knight, al señor Jim Support, jugado por el grandísimo Jerax. Un pick que yo creo que en públicas, incluso en alto MMR, es bastante recurrente y tiene un win ratio increíblemente alto. Pero que luego en competitivo lo vemos muy, muy poquito. En alguna ocasión, quizás, incluso hasta como offlaner. Pero que nos lo traiga aquí Liquid, pues a mí siempre me da un placer grande ver sorpresas en cuanto a las otras. Cuidadito, porque tenemos aquí un intento agresivo por parte de los chicos de Vega. Vemos ahí ese lobito. También ese Chilintouch, que aumenta bastante el daño. Se tiene que poner una poción de regeneración de vida para aguantar. Y bueno, voy a decir rápidamente que si no, al final de la partida no representa a todos los equipos. ¡Mind Control! Va a llevar a este Tidehander. Y en el medio, uff, que se me va la cámara. El señor Matumaman con el long drink, con luchito para los amigos. Que bueno, pues sustituyendo un poquito la posición de Midlaner, del que sería el señor Fata, que jugando en casa, pues ha dormido lo que sea que haya pasado. ¡Vegas cuadro! Los tiburones ruskis. Tenemos a Chema Slayer. El panadero de barrios que se llama que le llamamos nosotros, que nos está en Full Spirit. El anciano palito en manos del señor Solo. El hombre que dio nombre al conocido como 3-2-2. El primer tramposillo de Ledota. Tenemos al Tinker en manos del señor No One. El Lycan Stark de Invernalia va a ser para el señor Efen. Y por último, el Beastmaster. Madre mía, la de auras que se han montado aquí los tiburones. Va a ser para Mag. Uno de los offlaners que a mí más me gustan de la zona CIS. Y que sinceramente tiene un nivelazo con Cloquers y otros héroes. Y con Beastmaster no se va a quedar. Con Centauro, que además ha sido uno de los que han buceado en las 188. Así que extraña. Y vuelvemos un renacer de Centauro, picado por Vega. Pues extraña bien. Coincido contigo. Mag me encanta eso. Me parece un offlaner increíble. De hecho, ahora le vemos un legadito a la jungla. Tipo, como se llama Fly. Este, iba a decir Fly, no. Moon. Es que los offlaners ahora somos junglers. Oh, shit, motherfucker. Al final de tanto hablar de una cosa y de la otra nos hemos perdido la primera sangre que ha sido en el medio. Esto, por mucho que nos cambiemos de canal, Mona se queda, ¿no? Por mucho que se viste a esa edad. Vicious Lab, las primeras kills se las pierden. No one en el medio. No sé exactamente cómo se la ha jugado tantísimo teniendo un osito que lo puede estar un poquito por delante la agiteando. Que le haya supuesto la muerte. Lo había visto que el oso estaba muy jarraseado. Pero sinceramente no esperaba. De hecho, ahora mismo no tiene oso. No esperaba. Es que no ha habido ni rotación siquiera. Si uno contra uno, simplemente. Hubo un fallo de cálculo de Matumba Man. No habrá esperado a lo mejor que tuviera dos niveles en los nuques el Tinker y se le ha hecho más daño del que pensaba. También es que es muy squishy lo en Druid. Entonces, bueno, en cuanto te meten, te dieron un poco a lo mejor al 60% de HP y tal, con los dos spells y un par de right click te mueres antes de darte cuenta. Bueno, pues algo ha tenido que ser. Porque un poco inexplicable. Ya os digo, yo había visto al osito. O sea, no me había recatado de la vida arriba. Estaba intentando rotar abajo para ver cómo andaba nuestro queridísimo Kuroki. Y bueno, pues sorpresa la primera de la partida. Aunque creo que alguien había por ahí unas pequeñas apuestas. Chicos, no podemos poner apuestas porque no estamos en el canal de B2Lao. Así que no vamos a poder ver exactamente los espectadores qué es lo que opinan. Pero podéis ir diciendo un poquito en el chat. La gente decía que la primera sangre le iba a derramar el Liquid. No sé por qué tenían esa confianza hace que iba a empezar un poquito por detrás. Ya, no sé. Pues igual por los picks. No sé la verdad. A ver, los picks son... bueno. Curiosos cuando... No, le voy a decir de medio que justo encima Matumamana había muerto con el oso en cooldown. Ahora lo invoca. Después de cuando ha muerto hasta todo este tiempo sin oso. Con lo cual en tema de las kills ya se está quedando bastante atrás con respecto al Tinker. Es cierto que es un... Es un matchup a priori relativamente complicado. El Tinker tiene una fase lineal bastante sólida. Y... Salvo cuando lo llevo yo. Le voy yo a una... Y el mischance, pues la verdad que a un reclicker puro le fastidia bastante el tema de los last kills. Espérate porque aparece Gine en medio precisamente. No me lo puedo creer ahora el intento de por lo menos poner el empate en las tablas en cuanto a kills. No, Juan. En serio, los problemas con ese golpe atronador del Disruptor aún así. Pues bueno, entre la poción y demás. Segunda kill que nos perdemos en la parte de arriba. Habríamos otro intento de ganké con ese challenge touch. Suponemos que un poquito de ralentización. Y esta ni ha sonado. Ya, pues su rotación de Beastmaster que la chita callando. Madre mía, Mag. Minuto 5 con level 6. Juan. Esto me recuerda a un señor... Lo que pasa es que no lleva un Mipo. Y esto tiene como menos mérito. Lo del Mipo me refiero. Pero el Wiha el otro día en el streaming lo vi con un Mipo que iba a un nivel por encima del tiempo. En este caso es Beastmaster. Afeccionante, eh. Por encima. Yo que soy bastante jugador de jungla y cuando voy a nivel por minuto considero que estoy haciendo una buena jungla. Pues este tío que va a un nivel por delante del minuto. Pues next level, Mag. No sé. Sinceramente. Aparte que Beastmaster no es mal jungler pero tampoco me parece de los más rápidos. No. No. O sea, lo haces con un Enigma por ejemplo y a lo mejor... Pero con un Beastmaster, madre mía. Bueno, tremendo. Se la ha sacado. Quizá ha sorprendido incluso a los propios Liquid, ¿no? No se esperaban un roar tan temprano. Y se han llevado... A los Liquid, a los Casters, a los todos. Sí, sí. A mí me ha sorprendido bastante, eh. Iba a comentar que en el último gang de Heen en medio había estado un poquito empanado Matumbaman. No sé si es que no está muy cómodo jugando en medio porque precisamente Londuris sí que es un héroe que lleva bastante bien. Pero había llegado Heen y como que le costó reaccionar a Matumbaman. Yo creo que se hubiera estado más atento. Igual no hubieran matado a Noah, pero le hubieran dejado mucho más tocado de lo que hicieron. Y bueno, ahora darle un poquito de paso a Forrest, ¿no? Que estará ahí con sus galletas. Pero algo tendrá que decir. ¿Nos cuentanos algo de los picks, Forrest? No, no, para nada. No, he estado viendo en general los movimientos de la Duel Lane que armó en Liquid en top. Sí. Porque parece muy curioso, me parece, cuando uno arma una Duel Lane. Oh, espérate en la parte de arriba. No sé, ahí sé. Bonita curación, daño puro. El Raikly, pero no hay rango. Se va a meter bajo torre. Se siente tan seguro, señor Mind Control. Igual ese golpe de Anka te va a costar la vida. Aunque habría un poquito de los arbolitos para intentar salir al que tiene señores de problemas. Ese señor Gerax que se pone esa inmunidad mágica. Intenta escaparse, pero aún así le lanza el primal rare mag entre medio de todo el mundo. Aguantando esta bestia las profundidades. También aguantando el caballero. Bendito por los dioses, pero al final va a ser Raiklyqueado por parte del indio Thomas Hawk. Y probaba el polvo de nuevo. Tres kills a favor de Vega. Los tiburones han venido con la dentadura afiladita, señores. Sí, bueno, pero también fue una rotación de cuatro y solamente lograron matar un support. De alguna forma... De alguna forma el Tidehunter se salvó. Y lo que decía es que las duelo inofensivas están hechas para pisar. Para aplanar o molestar demasiado al carro enemigo. Y en esta ocasión me parece que la Ikan ha estado relativamente cómodo. Tal vez no tanto como el Slardar, pero... Pues que es la verdad, yo a 60 y un last hits, minuto 8. Esa es la adversidad, yo a un primer chat de Kuroky fanboy. Dios me libre. Dios me libre de tatuarme Kuro I love you en la nalga derecha. Para nada, para nada. Que luego tengo que estar mucho rato sentado y casteando y no puedo. Que si no, vamos. Llama más Romer ya mismito. ¿Ves preparando el dibujo? ¿Ves acá? Para ponérmela en una cacha. Bueno, pues efectivamente las 3 lanes sí están pensadas para intentar molestar cuando más se pueda ese carry que no consiga farmear. Pues conseguir... Objetivo conseguido no ha sido. Así que por ese lado igual han perdido un poquito, pero han permitido también crear cierto espacio para que el Slardar se farmee mucho. En cuanto a golpes, sinceramente, o ese lane que he hablado muchas veces, pues bueno, tampoco es el Laika en el carry definitivo. Pero bueno, no sé exactamente. Igual en Londry podríamos considerar que en un lane con 12 huecos de objetos podría estar un poquito más potente. Cuidadito porque lo tiran para atrás y ahora el solo va a ser eliminado. Y además, como dice su nombre, Alone. Un 4 contra él, pues ese eliminado. ¿Qué opinas al respecto? ¿El tema de que Kuroki haya estado solo farmeando ha sido más positivo para Liquid o que Vega esté como esté ahora mismo acaba de salir mejor de la fase de líneas? Pues hay dos cosas. Primero, el Tinker va a ser un poquito también la clave porque yo creo que casi es el mejor carry que tiene Vega. Casi por encima del Laika. El late game de Tinker es brutal. Sabemos que con muchos ítems es capaz de sacarle un montón de partido gracias al rearm. Y bueno, eso es algo muy positivo para Vega. Por otro lado, con esa dúo, a pesar de que han muerto un par de cicatran, han conseguido frenar bastante el farmeo de Iricantropo, que es un héroe que es bastante de snowball y es mejor intentar sacarte el necrotres lo antes posible y meter presión en las torres y demás. Y en cambio, Liquid se ha conseguido que Kuroki tenga free farm. Y un Slardar en Irly con Armlet y Daga a minutos prácticamente 12-11 que lo va a tener Kuroki va a ser un problemón. Y yo te diré, sí, 11 más que 12, ¿eh? Sí, casi 10. Sí, sí, casi 10. 4 lag hits, con tal. La verdad es que ha farmeo como un problema. Va a ser un problema, desde luego. Suerte que tienen el láser de Tinker para que Slardar falle ataques y tal, pero bueno, además comba muy bien el Amplify Damage con el daño físico de Londruid. Y luego, bueno, a la hora de las teamfights, pues Liquid va a tener la ventaja de Omni Knight y no hay un portador de difusión estándar, digamos, en Vega. Va a tener que ser un ítem un poquito forzado, entre comillas, puesto que no hay ningún carry de agilidad que se aproveche realmente del ítem en su potencial completo. ¿Podría hacérselo Vengeful Spirit o demasiado tarde? Es muy greedy, sí. De agilidad que pueda... A ver, el ítem le viene bien, pero es greedy. ¡Oh! No consiguió cortar el TP, señor Kuroki. El Amplify Damage sí que le cae a Chema en el panadero. No estuvo ahí lo fino que querríamos. Y al final ese 11, como comentabas, con Daga Armlet, tremendo. Y en cuanto al pusheo... Ojo bajo Jerax. Bueno, robaría a Islas. ¡Oh! Va a ponerse la inmunidad, va a poder alejarse. Aparece Gen... ¡Hin! Y la cura que le cae al propio Hinn. Esto es un poquito meterse al enemigo dentro de tu propia casa. Te acaba de suicidar, Gen. Pero bueno, por lo menos dejas a... A señor Maj en bandeja de Kuroki. ¡Uf! ¡Y se acaba suicidando! ¡No! ¡No! ¡Qué desastre! Por favor, de Lleras. Esa curación mató al propio Necronomicón que tenía al lado el Kuroki. Y se acabó suicidando, dando una kill extra. Eh... Madre mía, esto para... Para... Face of the Wind. Sí, Face of the Wind, exactamente. Esto ha sido una pequeña cagada. Que no me quiero meter con Jerax, que lo tengo en mi corajoncito, pero... Pero vaya fail de tambor. A ver, no sé, quiero pensar dos cosas. Una, o... ¿Quería irse a base? Ah, no. Sí, bueno, eso lo dudo. O están muy dormidos y no se ha percatado de que está el Necro ahí. O... Como yo. Como tú decías antes, Neca, no es un pick muy habitual Omni Night. No sé hasta qué punto lo tendrá entrenado Jerax y a lo mejor no sabe que si la fuente de daño es la purificación, tú también te llevas el daño, ¿no? O sea, es que hay veces que este tipo de interacciones son un tanto extrañas. Si lo matas con una niña invocada o si lo matas con, por ejemplo, el Death Ward of the Breeze Doctor o algo así, cosas de este estilo, no... No te hace daño a ti. Claro. Sí, lo de la malla de cuchillas, por ejemplo, el Death Ward no te da a ti la malla de cuchillas. Eso es. Lo que no sé si matas... Claro, igual no puedes ni atacar con el Death Ward a un Necronomicon, pero bueno, sí, que igual no ha pensado que pudiera ocurrir. Yo estaba fijándome y pensaba que Kuroki iba a acabar con él, en plan de usando el Mordigian para que el daño se lo hiciera a la vida que te da el Mordigian, ¿no? Algo así. Y de pronto veo como el otro hace... Y digo, vale, GG wellplayed. De con esa inmunidad mágica, por cierto, tampoco lo hemos hablado, pero va a ser complicado controlar al Slardar. Sí, porque había pensado yo en el láser, venga, pero tienes toda la razón, con ese repel... Son 10 segundos al final de repel, si no me equivoco. 12 segundos, ahora mismo son 10. Ese, muy inmune a mágico. ¡Es esto! Para por la parte de atrás, señores, el Slayer. Chemita, que lo mandan directamente a la panadería a hacer repan. Y ahora es el osito que intenta buscar. Tampoco he visto mucho en Tangles y Matumaman está pasando un poquito desapercibido, pero para conseguir farmearse, ¿no? Hemos visto la mano de mía, si no me equivoco. Caminito, entiendo, de la Radiance. Y bueno, pues en cuanto a Puseo, yo creo que va por delante el equipo de Liquid y es, bueno, es algo favorable porque las auras que tiene Vega y los necros, los lobitos, no me puedo creer, tío. Me voy un segundito a ver a mágico y se me mueren en el medio. No, ha sido en top, ha sido en top. Una solo kill de Kuroki que ha, no sé, supongo que estaba intentando, eh, y, bueno, no sé, iba a decir consiguiendo level 6, pero hace rato que tiene el level 6. Solo, así que, no sé, estaba, como dices, haciéndonos a su nombre, estaba solo, solo, solo y, bueno, teniendo un Slardar con Daga y Armlet no puedes, no puedes estar por el mapa ahí alegremente. Están tranquilos. Bueno, parece que Liquid ha decidido ir de la manita unos con otros. Estos, claro, es que en cuanto a Teamfight, igual, con ese Disruto y ese Rabbats, tienen, tienen superioridad. Por cierto, Jerax no se ha subido el Ángel Guardián este, o como se demonio se llame, sí, Ángel Guardián, del Uninite. Eh, ¿es todo muy raro o me parece? Es todo muy raro. Pues muy raro, sí. A ver, en Irly, quizá el daño físico que tenga Vega no es tan grande y prefiera tener más puntos en el repel para que Kuroki pueda hacer un poquito de su capa, aún salio, pero realmente, bueno. Para que más ropa, es que ten la parte de abajo con el señor Mag, que se acaba de cargar la burra, está intentando acabar con Kuroki, lo que pasa es que rodeado con la cura del propio Jerax, los misiles, así, en la parte de arriba, no van, ahora mismo es una torreta lanzando ese explosión de hielo, no lleva a empaquetar en los objetivos, Mag va a acabar muriendo, aunque las hachas volaban sobre el hendido del TIE Hunter y acaban con su vida, dado que tenía, además, la explosión de hielo, cuidadito, porque por detrás está, efectivamente, no aguante, transportándose a uno de los jabalís, acabando con el propio Disruptor y ese es el peligro, ¿no?, del que hablábamos, que un señor, lo diré, madre mía, como empieza a disparar, el Tinker, salido de madre completamente, empieza a comérselos a todos con papas y ahora, cuidadito, que Matumba Man consigue escapar sin mayor problemas, pero el rearmar y el metralleta ha podido con casi todo el equipo de Liquid, no sé si el posicionamiento ha tenido algo que ver, estaban un poco separados, peleas por los lados. Sí, en principio, eh, se encontraron en una situación en la que iban en desventaja constantemente, era como si hubiera un tres... Madre mía, otra vez en la parte de arriba le explotaba la explosión de hielo de este anciano Aparition y el Tinker, señor NoWan, que está haciendo una partidaza omnipresente cual divino Jesucristo, como va bien divino Dios, va a agarrar una cea, pues acaba con la vida del luchido también, ¿eh? Sí, sí, pues yo creo que desde este punto en el que Tinker puede ir rápidamente por el mapa, creo que va a tener que cuidarse tanto los de un lado por el peligro de Slardar, pero por los de otro por el peligro de Tinker. ¡Oh, espérate que salta aquí también el señor Kuroki para enganchar a Chema de Slayer, pero la explosión de hielo de Sol lo empaquetaba sobre Kuroki, por lo menos la inmunidad mágica que le puso el señor Omni Knight, Gerax, le salvó la vida durante unos segunditos, ahora vemos el par de más raro, otra vez Kuroki iniciando perfectamente sobre Mag, la torreta NoWan, el posicionamiento del de Tinker está siendo perfecto para desde la parte alejada de los rivales acabar prácticamente con varios objetivos, ahora se consiguió escapar, veíamos como persigue a Sol, yo creo que Madre en control va a acabar con él, aunque el Yukeiño está siendo bueno, ese último borbotón, escupitajo, que desahece, al hielito, al hombre de los cubitos de hielo, pero NoWan que viene de nuevo a la fiesta, se une después de pasar por base para regenerarse todo lo que pueda, en esta ocasión yo creo que worth it y por bastante para el equipo del caballito. Sí, claro, por otro lado el Die Hunter ya casi tiene daga, y si las iniciaciones de Kuroki han controlado relativamente toda la pelea o por lo menos generado cierta ventaja, yo no me imagino ahora con el, con la aga de Die Hunter como les vaya a ir a los muchachos de Liquid en la teamfight. Bueno, o sea que puede ser determinante, ¿no? La llegada de, de la iniciación de main control también. Bueno, si dependen de eso no está mal, porque la verdad es que main control últimamente está a un nivel brutal, ¿eh? Total. Y no solo, eso no solo ocurre en mis públicas o cuando juego yo super, le cae a dos wards en un espacio de metro y medio, pero los chicos de Vega también lo hacen. Efectivamente, bueno. Yo a veces pongo los dos uno al lado del otro pensando que he puesto uno de Observer y otro de Sentinel, o sea que por lo menos a una cierta distancia. Algo donde más sirve. Y bueno, intentan hacerse el Roshan por segunda de los chicos de Vega, ese Cuadron, en cuanto a aura, reducción de armadura, tiene Medallor, si no me equivoco, Efren, ¿sí? Así que ese Roshan no debería durar mucho, de hecho no va a haber respuesta. Vemos el scan por parte de los Ruskis para ver que estaban intentando iniciar, pero demasiado tarde. Nada, con los lobos, las bestias, las auras que tienen y demás historias, es rapidísimo. Y qué lástima, el Sentry se que ha puesto Finn por muy poquito. ¡Matumba, man! ¡Explosión de hielo! ¡Se escapa de ella! Y ese miedo del osito le da la vida. ¿Decías de el one? El Sentry que ha puesto justo ahí Finn, en la zona de la rama de Botisplatin, porque ahora... ¡Oh, le lanza para atrás! ¡Qué bueno! ¡El SWAT de Chema va a salirse fuera del... Ese Entangle, ese Entangle, pues se escapa. ¡Madre de Dios! Perfecto sobre el oso para salirse del campo cinético. Tremenda jugada. Muy inteligente, la verdad. Chema, y aparte ha estado rapidísimo con el TP, sabiendo que con el Glimpse en cooldown... Sí, ya no ha ido. Si no estaba Slardar, no tenía forma de cortarle el TP, que no creo que no me encontró el fuera a gastar un Ravage para matar a una Wenger. Es una victoria muy grande para Vega, porque teniendo a Aegis y con el Ravage en cooldown, vamos, les tiran hasta la base. Se está viniendo para aquí el Tinkerino. No, cancela, 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 venía el Lobo, que está invisible. La verdad es que están haciendo un buen uso del ejército de las tinieblas para teletransportarse a la zona de guerra, el Tinkerino. Por cierto, tiene 3300 Slardar, varia al corazón de Tarasca directamente, ¿no? Es la que hacía Kyuo. No sé realmente qué tiene pensado Kuroki. A mí particularmente, en esta partida Hard no me parece malito. No tienen nada así que vaya por porcentaje. O sea, la última cena varia bien, pero en plan no te quita daño por segundo porcentual. O sea, el Red Hall va a ser el mismo, así que bueno. Pero no es preferible una salcuiras, sobre todo si va en posición 1. Sí, pero es que es un ítem que se suele hacer mucho, el Silabear, ¿no? Sí, sí, sí. Luchito se suele hacer bastante la cuira así. Es verdad. La reducción de armadura y la velocidad de ataque le viene muy bien. Pues sí, va a ser un poquito el frontlaner, aunque es también iniciador. Pero a ver, va a aguantar mucho con un... A ver, aún no hemos visto tampoco un ángel. Ahí está el Rigo. Sí, sí, el Rigo ya lo tiene. A lo que voy es que aún no hemos visto esa ultimate que va a cortar prácticamente todo el daño, salvo el de Tinker. Físico que tiene Vega, que tiene bastante. Tiene bastante, con reducción de armadura y demás, pero que va a ser completamente inútil ante ese ángel guardián. Con lo cual, bueno, pues ya veremos. Ay, 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 Matumba mal, está en posición no mala, sino lo siguiente. Lo van a ver, es swap directamente sobre Matumba mal. No consiguió teleportarse. Y el Luchito, igual en mala posición, demasiado adelantado, acaba dando una importancia de kill para los tiburones ruskis. Opiniones al respecto. Xenio, me estás dialogando mucho en el chat por lo que veo. Estoy muy chater, estoy muy chater. Había dicho WordBash, ojalá Kuroki gane un Tereser y me he motivado. Ojalá Kuroki gane un Tereser y me he venido arriba, de lo que veo, loco. Las cosas causan. Dale, antes es que estaba preguntando a mucha gente en el chat que qué ha pasado con Fata. ¿Por qué no está Fata ya? Estaba contestando un poco. La verdad es que no tenemos tampoco demasiada información. Estamos mirando un poquito Twitter y demás estrellas y no han comentado gran cosa. Además, ya lo hemos dicho antes, nos sorprende especialmente porque es un evento en Alemania y Fata es alemán. Pero bueno, hasta que no sepamos nada más, pues poco lo que digo. ¿Liquid tiene la Game in House o eso en otro país? Creo que hicieron bootcamps en Holanda, que es donde tiene un poquito la sede europea, Liquid. Pero no sé si para este evento. Yo creo que viniendo de Manila les han dado una semanita de descanso a los chavales. No creo que hayan hecho bootcamp para esta SL. Hombre, vienen calentitos ya, ¿no? Vienen entrenados. Yo creo que vamos a jugar un par de partidas. Vienen entrenados. Chemita, objetivos. Qué buena iniciativa para el de Kuroki. Y desapareció. La venga de full speed y desapareció. Explotó. La verdad es que pega duro Kuroki, ¿eh? No, el bash amplificado por el amplificado. Hemos hecho demasiado daño. Muchísimo usualmente. Incluso en los niveles más bajos. Ahora cuando tiene todo ese boost de Strange que da el river, yo creo que debe ser por unos 30 o 40 daños el héroe que más daño tiene en el mapa. A ver, 120 más casi 232. Estamos hablando de 350. Y a ver, el Lycan. O sea, si salta el bash. Luego las reducciones. Sí, claro. Pero sí, sí, es el que más. Salvo que le metamos un hole, pero no, es 50. No, no llega ni mucho menos. Este es un objetivo importante. Cuidadito con Mind Control. Rabas levantándolos a todos. Vale, vamos a ver. Saca con tormenta cinética. Campo cinético. Le he repetido un poquito los nombres, pero da igual. Vemos la becaria que lleva por el señor Fenn que está corriendo detrás de un tocado por los dioses Omni Knight. Que no es posible atacarle, reclickearle. Cuidadito que ahora el objetivo es Koroqui. Y se pone mal robar para frenar al señor Slardar. Qué buena esa inmunidad por parte del Omni Knight haciendo sobrevivir de manera impecable. Al carry de los dos Thrakis de Team Liquid. Y el osito que empieza a hacer ya dañito. Aunque al final va a acabar siendo eliminado. Y no tiene para sacar otro. Esto ha sido una pequeña cagadita. Aunque solo desaparece bajo esa maza destructora del bicho de las profundidades Slardar. Más que ese objetivo. Amplify da más sobre él. También golpe atronado. Se tienen que retrasar un poquito. Aléjate que viene el señor Tinkerino. Canceló ahí las fotos de viaje. Pero vamos, estaba a puntito de caramelo Koroqui. Eso sí, dale dos segundos y se pone entero de vida. Otra vez, eh. Madre mía. Lo que regenera el... ¡Oh, Liquid! O sea, Koroqui que te pasó ahí. No tenía la vaga. ¿Cómo tenía Liquid con el Liquid Lip? Es que tío, lo de ponerse dos veces el nombre del equipo. Ponte tres si quieres también, ¿sabes? Nada más que te parió. Pero me entendéis o no. Le habéis sentido a esto. Aún no se ha... ¡Nadie se lo ha dicho! ¡Nadie les ha dicho que el Dota les pone el nombre! No sé por qué lo hacen cuando... A ver, es... Normalmente es porque tienen puesto como nombre normal... Liquid Koroqui. Exactamente. Y luego al ponerte... Y luego les pone Liquid delante. Y al final... Exacto. Al ponerte en el lobby, al ponerte arriba el equipo Liquid para que te salga pues tu banderita, tu cosa... Pues le pone ya de forma predeterminada el propio cliente de Valve el tag delante. Entonces lo llevan dos veces. Y la verdad es que es algo que no sé por qué nos lo han dicho. O si es que les parece gracioso a ellos o no entiendo muy bien. Te va a dar un chiste interno si no, no tendría sentido. Alguien se le olvidó y jugó todo el tiempo con Liquid Liquid y todo lo siguen haciendo. O algo así. La madre que nos parió. Bueno, pues hablábamos antes de quién se podía hacer esa difusa. Pues eh... Ni vengue ni nadie, sino el señor Laika. No está dentro de la build más normal. Vemos aquí la edición por el artesino. Ok, se transforma el nuevo hombre en París. Intenta golpear la BKB activada. Recliqueando a señores laras. Vemos a esos misiles. Madre mía, fallando del daño demoledor. No aguantó ni media. También Kaltai Hunter. No habían ultimates importantes. O por lo menos no hubo caseteo. Le persiguen a Matumba Man Destructor. El señor Tinker. El robotitos. Madre mía, la máquina. Que viene del futuro el Terminator. Ruso. Bueno, se sabía que... A veces tenía un acento que parece ruso. Así que... Tremendo no one con este Tinker. Hablabas tú de que era el arma más peligrosa por parte de los chicos de Vega Squadron. Y lo está haciendo. Mira, lo que está haciendo. Está haciendo una partida. Vamos, en línea general es todo Vega, ¿no? Sí. No... No sé si es cuestión de draft. Porque la verdad es que no lo hemos podido comentar mucho. Pero alguno de los picks de Lee With... Mira, es algo fantasioso, ¿no? Si no... A ver, no digo que sea malo. Y en este partido en concreto. Pues hay cosas que tienen su aquel. Contra Beastmaster y contra Laikan. El Guardian Angel es muy bueno. El Repel contra Tinker. Y bueno, o sea... Sí, lo que parece... No sé si se hace una aparición llegó antes o después. Es un héroe que te... Creo que después. Espero que después. Ya es lo que me faltaba. Me imagino que sí. Es un héroe que te corta las curaciones y bueno, mitiga bastante todo lo que pueda aportar Omni Knight. Y luego, otra prueba que no hemos comentado pero que se está viendo muy evidente, es la falta de Wave Clear por parte de Liquid. Cuando Vega llega una torre a pusear, Liquid solo puede hacer teamfight. Y cuando vas un poquito por detrás, como es el caso, pues la teamfight es complicada, ¿no? Y las últimas las están perdiendo de forma un poquito obvia ya, así que no sé. En cambio, por parte de Vega, claro, con un Tinker a ver quién es el listo que pusea. Uf. Totalmente. Ay, pues bueno, tenemos el Londro y lo que pasa es que ha tardado en llegar esa Radiance y cada vez que he intentado irse a pusear ha acabado siendo eliminado. El inicio de Matumba Man no ha sido ni mucho de eso. No ha sido mejor. La verdad que a EFN le han conseguido ralentizar un poquito a Lirly, pero Likantro es un héroe que ya hemos visto muchas veces, la propia Matumba Man, que aunque no tengas una fase de líneas idónea con un par de ítems, negro 3 y poco más, te conviertes en una verdadera amenaza, ¿no? Y bueno, lo hablabas tú un poquito al principio de la partida de Neka y lo está demostrando con una excelente partida. O sea, Mag se la está sacando, qué pedazo de outlaner. O sea, aparte de la cantidad de oro y de nivel que ha sacado en la jungla, es que está haciendo unas iniciaciones y unos movimientos casi perfectos. Vale, fue antes, dice Cesar Vega, que no verga como le llamamos siempre por error, es que te podría llamar Cesar Vega y aún así también la R esa la pondría donde me diera la gana. Pero dice que fue antes, fue antes el Omni Knight y luego el Lancing a Pariton, así que de alguna manera tampoco tenemos que llorar. Pero bueno, el combo tampoco lo hemos hablado mucho, pero la presencia que le da a Tinker, lo hemos dicho en algún momento, el tema de los lobitos invisibles, el halcón milenario del Beastmaster, entre control de mapa de visión y capacidad de estar en todos los lados, pues la verdad es que el draft de Vega, luego al final en teamfights, aún sin tener un control de teamfight como el que tiene Liquid, que tiene un combo combo y controles, pues entre el Rabbats del Timehunter, el mini Rabbats del Slardar, el campo cinético totalmente estática, o sea, en líneas generales la teamfight debería ser superior, pero vamos, no lo está haciendo, están muriendo rapidísimo. Me gusta mucho la selección de Intem, perdón, de No One, ese Shiba contra una setup cuyo daño es fundamentalmente físico, va a hacer un destrozo, ¿vale, Queen? Sí, es muy cierto, muy cierto, y sobre todo con héroes que no se caracterizan por su movilidad extrema, más allá de Slardar. ¡Ay, ay, ay! Tenemos aquí la fiesta, el osito que va a volver a morir, por lo menos puede sacar otro, invocar a un luchito, el Slardar saltaba a Vega sobre, que se forza para sacarlo justamente del combo del campo cinético, antes de que se formara, aunque el Grimm lo manda al Beastmaster para atrás, el Rabbats y levantando No One, objetivo ahora mismo, el Tinkerino, el Swap por parte de Chema de Slayer, perfecto para dejarlo al otro lado, los arbolitos lo están buscando, No One, que empieza con la reta, el Terminator ruso, el Schwarzenegger del Dota, y mientras todo esto pasaba, es que el lobito se paseaba dando bocaditos al Tor que tenía cerca, y otra vez, prácticamente, un Team White para Vega. Sí, a ver, justo iba a mencionar eso, la forma en que están compuestos los equipos para desarrollar su Team Fight, puede hacer que Vega tenga una pelea constante de un lado para otro, con el Tinker y con el Lycan, recorriendo grandes extensiones del mapa, y cuando estoy diciendo grandes extensiones, es que sí, grandes extensiones para una Team Fight, o sea, media jungla. Mientras que Liquid no puede hacer un gran gank, matar uno o dos, y la Team Fight, el resto, le falta mucha movilidad, y entonces ahí es cuando vemos a ese Lycan corriendo como loco, a la Bench y a la Insaparition, generando mucho daño. Otra más Diffusal ahora para Beastmaster. Sí, que además ya quemaba poco mana con los Necros, pues bueno, ahora también tiene Diffusal el Lycanthropo y Diffusal el Beastmaster, que es otro problema también importante. La quema de mana a héroes con poco mana pull como Slardar, como Omni Knight, como Tidehunter, les hace muchísimo daño. Totalmente. Es un ítem que les viene bien en el sentido de quitarle el Guardian Angel, quitarle la Purga, perdón, quitarle el Repel, pero que además es que el efecto secundario, el feedback del mana burn de la Diffusal, les viene también al pelo, así que les ha coincido perfecto la itemización a Vega, que por cierto, no hemos mirado gráficas... ¡Uy, puroquí! No, Chema no llega. Vale, dale a las gráficas. Digo, no hemos mirado gráficas en 30 minutos y bueno, vamos a hacerlo antes de que acabe esto, porque me parece a mí que bueno, pues fíjate, en experiencia más de 7.500 a favor de Vega, y en oro ya se te va de las manos, nos vamos hasta los 17.000, casi 18.000 para Vega, tremendo. Pues tremendo los ruskis que han venido aquí. De hecho, creo que ganaron una de las SLS1, no sé si fuera de Nueva York o una de Frankfurt, así creo. Sí, de Nueva York. Ah, de Nueva York, ok. Pues quiero decirte que ya están acostumbrados a ganar SLS1 y aunque no los veamos igual en esas Mayors, ¿no? Que están siendo un poquito los torneos del año, que son organizados por Barrio, porque el Premium Wild es el mayor, aunque aquí creo que son 250.000 lo que llevan ahora mismo acumulado. En el primer de Frankfurt se estuvieron. Ah, en el primer de todos, ¿no? Sí, sí. Luego ya Shanghai y Manila no los hemos visto. Bueno, así, pues eso, que no nos estamos viendo en demasiados torneos importantes, que son los que estamos cubriendo nosotros, porque sabéis que el 21 solo elige lo mejor de lo mejor y lo mejor lo superior. Eh, aquí los tenemos y, claro, no tenés cara al subcampeón de la manita. Madre mía, no, guau, por favor, que alguien lo detenga, que lo detenga. Por reventándole. Sí, es por lo llamando de alguna manera que no te ofenda demasiado. Vemos ahí la ley, decimos, va a atención al Q1, que salta sobre el cheque de la ley. Responde, que no se prende la rueda, susurrándole al oídito. Quédate quieto, corazón. El Raba se mandando ahora mismo al lobo hombre en París, se fende en serio los problemas, aunque tiene justamente la posibilidad de sobrevivir. Lo mismo que hace ahora mismo el señor Slardar, pero comprando su vida, en vez de resucitar como uno elegido por los dioses. No sé si ahora mismo vemos el Slardar sobre el Kuroki, lo están golpeando. Le ocecean, va a ser una muerte. Un Daiba que se le conoce, cae también las barracas, ya no hay defensa ninguna. Mega clip para Vega y esto es GG partida y go next. Vale, go next, no lo estamos viendo porque no tengo... Ahora sí, GG vuelve por parte de los chicos de Team Liquid. Es que me había fijado ahí, el primero que había visto GG era de Vega y se ha desconectado uno y todo. Digo, madre mía, se han subarados, me están haciendo un ouija, pero no. Bueno, ha tirado al Liquid primero el GG, tiró la toalla y efectivamente, pues, victoria en este BO3. Recordemos que son todo BO3 porque no hay lower bracket. La fase de grupos es mega decisiva. Y por ahora, Vega por delante. Sí, aquí te puedes quedar fuera en fase de grupos y no... Vamos, no es llegar al main event, así que hay que estar atentos en ese sentido. Y bueno, decías tú lo de defenderme, ¿no? Yo, si es un equipo superior... Además, es que Vega ha jugado de forma muy, muy, muy buena, así que no hay mucho que... No offense. No, no está atol, no está atol. Han sido superhéroes y victoria más que merecida. No hace falta más que ver la partida de alguno de sus miembros. A ver, por estadísticas, evidentemente, ves un 11-0-10 de no one y dices, madre mía, este chaval se ha pegado un paseíto con Tinker muy importante. Ni le han olido. Y luego, bueno, ya lo hemos comentado un poquito antes, pero la partida más con Beastmaster, pues, bueno, en su línea, uno de los mejores softliners del mundo, creo yo, también. Totalmente, Forrest. No voy yo a resaltar ese 11-0 de nuevo. Y creo que en general la composición del draft, además del extraño Omni Knight, no sé si dos héroes que inician relativamente similar, como te dijo Ander Slater, por lo menos limite las opciones de plantear cierta respuesta o ciertos performance o ciertas agresividades, aparte del draft de Liquid y no más, pues, vamos a la siguiente a ver cómo le termine a ir a Liquid. Yo estoy de acuerdo contigo. Igual, si ya tienes un Slardar, aunque vaya a ser de carry, podrías haber intentado un off-lane un poquito más combativo, no solo de iniciación, ¿no? Algo que aportara un poquito más de daño. Además, que unido un poquito a lo que estáis diciendo, Vengeful Spirit es un héroe que contrasta perfectamente ese tipo de iniciaciones, ¿no? Blink Stun, vale, pero saltas a mi core y yo le voy a suapear, no vas a conseguir tu objetivo y tú te vas a quedar aquí vendido. Aparte de que, bueno, teneran héroes que, aparte de lo de Vengeful, obviamente, por el suapital, Ancien Abadion, que suele estar en la retaguardia, no suele que se enseñe mucho, no va a ser fácil iniciarle, y Tinker, que, vamos, ni de coñas, el típico que está puseando con la daga, escondido siempre entre árboles, a la teamfight, como decías, Turneka durante la partida, va a ir probablemente a un lobito de licantrofo en invisibilidad o a un halcón de Beastmaster que también va a estar invisible, entonces no vas a poder realmente llegar a él. Él no va a estar en la teamfight, no le vas a iniciar a él nunca, él va a llegar siempre por detrás, va a tirar sus spells, va a estar en su rango, cómodo, y, bueno, encima, si ya haces una partida como la que ha hecho No One, sublime, sin fisuras, sin un solo fallo, pues, la verdad es que facilito para Vega. Pues bueno, esto no ha acabado aún, y cuidado con tener una oportunidad, por lo menos, de llevar, empatar la eliminatoria, este veo tres, a ver si hacen el draft un poquito mejor, a ver si se comportan en partida al nivel que se espera de un subcampeón de la mayor de Manila, aunque si Vega está, pues, como estamos viendo, sorprendiendo quizás, porque también, igual el cansancio acumulado de la mayor, la falta a veces de, que has agotado todas tus ideas, encima, quieras que no perder una final, puedo, le que un poquito, y que no tenemos a Fata, que viene a ser un poquito uno de los núcleos del league. Prácticamente el principal pilar del equipo. Es verdad, ese detallito ligero no lo habíamos remarcado, eh, ese ligero detallito no lo habíamos remarcado. Igual, fuera de las posiciones, no están acostumbrados, en medio, no lo ha pasado bien precisamente contra No One, Kuroki de Curry, pues, no ha hecho mal del todo, pero tampoco, no sé, Hinn no ha estado sublime, tampoco ha dado pena, pero ha sido, vamos, donde esté el D-Raptor de Jerax, sinceramente, pues, pobrecito mío, Hinn, ¿no? Y, y bueno, luego lo del pick de Omni Knight, que no, no, no ha funcionado, o sea, son muchos factores, tampoco es para excusarles, o sea, Vega ha sido superior y sabíamos que Vega es un equipazo, de hecho, antes lo hemos comentado un poquito off the record, que eran unos equipos que teníamos ganitas de ver, porque la verdad que, que se les echa de menos en los eventos importantes, tienen jugadores muy, 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 bueno, de muchísimo nivel, a los que apetece ver, yo la verdad que No One y Max siempre me han parecido increíbles, y los últimos torneos en los que casteamos a Vega, me quedé muy sorprendido con el nivelazo de FN, así que, a ver qué pasa en la segunda, pero de momento muy superior, Vega. Bueno, pues, lo veremos en unos segunditos, ponemos musiquita, y volvemos, ya me he visto con la segunda paratida de este enfrentamiento de este video 3, de la fase de grupos, primer día de la SL1 de Frankfurt, aquí, en el canal de SL, Dota 2S España, sí, señores, vamos, vamos vestiditos, vamos limpitos, vamos duchaditos, vamos repeinados a que tenga pelo, porque somos oficiales, somos Vicious Lab, y volveremos ahora mismo en el momento de día.